Los mexicanos Rommel Pacheco y Yajiro Campo ratificaron su favoritismo al adjudicarse hoy el oro en la modalidad trampolín de 3 metros sincronizado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Pacheco y Yajiro Campo no defraudaron en las justas, pues vienen de ganar la medalla de bronce en la Copa Mundial de Clavados de la Fina, disputada en Wuhan, China. La dupla mexicana conquistó el metal dorado con 429,51 puntos y tras dominar en cada una de las series, seguidos por los colombianos Sebastián Morales y Alejandro Arias que con una puntuación de 375,33 en la prueba se quedaron con la plata. El bronce fue para los dominicanos Frandiel Gómez y José Calderón con un acumulado de 327,60 en las seis rondas. Los clavadistas mexicanos ya habían figurado en el podio en sus primeras salidas en las justas de Barranquilla, Ocampo fue oro en trampolín de un metro, mientras que en esa misma prueba Pacheco se quedó con el bronce y además, se colgó la presea dorada en la prueba individual de trampolín 3 metros. La competencia se disputó en el complejo acuático ante un buen número de espectadores que disfrutaron de las buenas ejecuciones de los nuevos campeones. Mexicano Alexis López ganó la medalla de oro en el remo individual. En la competencia realizada este domingo, en segundo lugar cruzó la meta el cubano Joan Uribarri, con minutos para la presea de plata, y el bronce correspondió al venezolano José Gip con minutos. El colombiano Andrés Mejía terminó en cuarta posición el recorrido de 2000 metros, con minutos, en quinto lugar el guatemalteco Leif Catalán, con, y en sexto el dominicano Ignacio Vázquez, con minutos. Con este resultado del mexicalense Alexis López en la prueba individual par cortos peso ligero varonil, México obtiene su primera medalla de oro en la jornada dominical y cuarta de este metal en el remo de Barranquilla 2018, además de una de plata. México domina cuadro de medallas de remo con dos preseas de oro, una de plata y una de bronce ganadas este domingo, México continúa en el primer lugar del cuadro de medallas en remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. De Barranquilla 2018, en las pruebas realizadas en el lago Calima Darien en la jornada dominical, los remeros mexicanos empezaron con dos preseas aureas, para seguir con una plata y un bronce en una gran cosecha para nuestro país. Los primeros lugares fueron logrados por Alexis López, en individual par cortos peso ligero varonil, con tiempo de minutos, y Kenia Lechuga en individual par cortos peso ligero femenil, con minutos. El segundo lugar lo obtuvo la pareja integrada por Diego Sánchez y Juan Flores en dos remos largo varonil, con minutos, mientras Kenayara Arrillaga ocupó una tercera posición en la prueba de un par remos cortos femenil, con minutos. Este lunes 23 de julio serán las últimas pruebas de esta disciplina en la competencia que se lleva a cabo en Colombia. Equipo mexicano gana oro en tiro con pistola El representativo mexicano de tiro con pistola, integrado por Fidencio González, Antonio Tabárez, Daniel Urquiza, Gilberto Palafox y David Pérez conquistaron el oro en la prueba de 50 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el segundo lugar de Barranquilla 2018, una puntuación de 1.055 puntos fue suficiente para que los mexicanos se colgaran la presea aurea y ampliaran la ventaja, que tiene su país como el número uno en el medallero de la justa centroamericana. El segundo lugar fue para Cuba, que fue representada por Guillermo Piaz, Eliezer Mora y Jorge Grau al lograr un total de 1.048 puntos, lo que les alcanzó para doblegar a guatemaltecos que tuvieron que conformarse con El bronce al obtener 1.031, su destacada participación en esta prueba permitió que los mexicanos Daniel Urquiza, David Pérez y Gilberto Palafox accedieran a la final de la rama individual, en la que contenderán por más medallas. Daniel Urquiza, tirador mexicano, conquista el oro. El tirador mexicano Daniel Urquiza se adjudicó el primer lugar de tiro con pistola en la categoría de 50 metros individual. Luego de lograr lo mismo a nivel de equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, Urquiza firmó un puntaje de 534 que le permitió quedarse con la presea aurea y mandar al segundo puesto al guatemalteco Albino Jiménez, que logró sólo 530 y doblegó al cubano Guillermo Piaz que realizó 528. Los compatriotas de Urquiza, Gilberto Palafox y David Pérez quedaron fuera del podio debido a que hicieron 521 y 0 puntos, respectivamente. Gracias a esta presea, México sigue sumando y se afianza en el primer lugar de la justa veraniega que se celebra en tierras cafetaleras. T.I.R.A.D.O.R.A. Mexicana Gabriela Martínez O.B.T.I.E.N.I.O.R.O. Muchas felicidades Gabi, con tu presi first place medal nuestra delegación es de Puer Alcanzar los 70 medalas en La salvadoreña Ana Ramírez y la cubana Dianelis Pérez se quedaron con la distinción de playa y bronce, respectivamente. Mientras que las mexicanas Sofía Hernández concluyó en el sexto peldaño con 162,1 puntos y Erendira Barba en el noveno. México se queda con oro en taekwondo de formas Los mexicanos Daniela Rodríguez y Basla Fayala dieron al país la medalla de oro en el taekwondo de formas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, en la modalidad de Pares mixtos, ambos mexicanos sumaron su segundo título de la zona, al superar al par colombiano de Isaac Velez y Keren Sauche, mientras que el bronce fue para el binomio costarricense de María Guillera e Ignacio Madrigal. De esta manera, los dos mexicanos consumaron otro hecho histórico en esta modalidad del taekwondo, que por primera vez ingresó al programa de la justa mesoamericana y además también tendrá su debut en los Juegos Panamericanos Lima 2019. En la jornada de este domingo, el par mexicano contabilizó 7,56 unidades para el primer sitio, seguido de Colombia con 7,20, y de Costa Rica con 7,06, en tanto que el otro bronce fue para Puerto Rico, con 6,90. Los mexicanos han comenzado bien el camino a la siguiente competición de esta temporada, ya que en el torneo de la cita mesoamericana han confirmado su nivel. Así que de al medallero, first place metal, second place metal, third place metal, da. Comenta tu país índice hacia bajo color de piel 1 a 2 Indice hacia bajo color de piel 1 a 2 Twitter.com barra S3 NUCEBXOCK Barranquilla 2018 Arroba Bequilla 2018 Juli 22 2018 México gana medalla de oro en prueba completa por equipos en ecuestres de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, en competencia realizada en la Escuela de Equitación del Ejército. El combinado nacional, que terminó en primer lugar, lo integraron Fernando Parroquín, con la monta de Ucara, José Triana con, Violento, Guillermo de Campo con, Quelite y Jorge Toledo con, Tornado. La escuadra de México fue la mejor en Barranquilla, en las pruebas de adiestramiento, campo traviesa y salto realizadas viernes, sábado y domingo. La medalla de plata correspondió al equipo de Guatemala, con Sarca Colacova con el caballo, Carneval 32, Stephanie Brand, Jimfer Palo Blanco, Carlos Sueiras, Catori y Wilde Rodríguez. Escapito S. El tercer lugar fue para Barbados con Monique Arker, Zoe Arker y Laura Smith. Con información de F y Notimex JLR.